Dominicanos, acaba de morir Don Johnny Ventura. Bienvenidos, mi gente, a una entrega más de mi canal de YouTube en Los Calles TV. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y que no se olvide de dejarme en el comentario su opinión sobre este tema. Bueno, mi gente, el movimiento y República Dominicana completa, el país completo, está de luto porque se nos acaba de ir, acaba de fallecer. Una leyenda que estaba viva, Johnny Ventura, el caballo mayor, una de las columnas del merengue dominicano, el cual acaba de fallecer. El merenguero veterano Johnny Ventura falleció a la tarde de este miércoles en Santiago, donde se encontraba haciendo unas diligencias al momento de su deceso. El artista tenía 81 años de edad. De acuerdo con datos ofrecidos, el artista sufrió un infarto y fue trasladado a la clínica Unión Médica. Ya ustedes saben, mi gente, el caballo mayor alcanzó la fama en las décadas del año 60, 70 y 80, en los llamados años dorados del merengue. Mi gente, todo está trastornado, muchas personas no lo creen, una persona con mucha vida y salud, como era el mayor Johnny Ventura, el cual demasiado, demasiado talento tenía. Pero Dios lo quiso así, que se vaya, se nos fue el caballo. Aquí le voy a estar hablando, para los que no conocen, un poquito de su biografía. Johnny Juan de Dios Ventura Soriano, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de marzo de 1940. En Santiago de los Caballeros, murió en Santiago de los Caballeros, 28 de julio, que fue hoy, del 2021. Mejor conocido como Johnny Ventura, fue un cantante dominicano de merengue conocido popularmente como el caballo mayor. Ventura fue muy popular en las décadas 60, 70 y 80 en la República Dominicana. Y desde muy joven, soñó en convertirse en el mejor arquitecto del país, sin sospechar que las limitaciones económicas que lo rodeaban, bloquearían su ingreso a la universidad. Decide, entonces, inscribirse en el Instituto Comercial El Sina Chavalier, para desde allí hacer un secretariado comercial consistente en mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. Es decir, una carrera corta que le permitiría luego insertarse en el mercado laboral y producir dinero para así poder continuar sus estudios universitarios. El destino le tenía preparada una extraña jugada. En el instituto se realizaban actividades culturales y Johnny, con el fin de agradar a las muchachas del instituto, participaba fingiendo de cantante, bailarín, declamador y animador. Andrés Araujo y Sergio Jiménez, compañeros de aula, le instaban a participar en los programas de aficionados de la época. Más como se resistía, lo llevaron engañado a la voz de la alegría. Desafiado por ellos, ensayó, cantó y ganó el primer lugar. Esto ocurrió una tarde del jueves 2 de junio de 1956, desde aquel importante día para el arte popular de la República Dominicana. Han pasado 64 años. Bueno, mi gente, esos 64 años hoy acabaron, pero Johnny Ventura se fue. Pero se olvida quien no quiere. No se ha olvidado Johnny Ventura. El cual ha dejado el país boquiabierta con esta noticia. Y le voy a estar leyendo sobre los urbanos y otros artistas, el cual se pronunciaron en esta tragedia que pasó. Bueno, mi gente, y los primeros que se pronunciaron en memoria a Johnny Ventura, fueron las personas del Listín Diario, diciendo, más de 60 años haciendo música, alcanzando una gran popularidad. Le permitió adentrarse en el mundo político y, de paso, ganar la alcaldía de la capital dominicana en 1998. La trayectoria de Juan de Dios Ventura Soriano, a quien en vida todo el pueblo dominicano conoció como Johnny Ventura. Está ligada a la alegría y al trabajo de los dominicanos. Johnny Ventura comenzó su carrera como cantante y músico, como parte de varias orquestas a inicios de la década de 1960, hasta luego formar su propia plataforma, denominada como el Combo Show de Johnny Ventura, colocándose como uno de los artistas más populares, de acuerdo a varios reportes y los urbanos que se pronunciaron. Ahí vemos a Bulín 47, dice, Dios lo tenga en gloria, leyenda por siempre, conformidad para su familia y todo el país querido, amado por todos. Los urbanos siguen los urbanos, dice Buloba, caballo de caballos, patrimonio cultural y dominicano, descansa en paz, leyenda. Su legado permanecerá por siempre. Dice Don Omar, fuiste grande y serás siempre el caballo negro. Qué gran honor haberte conocido y mi mayor privilegio haberte podido llamar amigo. Gracias por lo elegante, talentoso y decente que mostraste ser. Se podía ser mientras todos se idolatraban. En fin, fue un placer inmenso conocerte. Gracias por tu música. Nos volveremos a ver, leyenda. Se nos fue el caballo mayor, Johnny Ventura. Paz a tu alma, líder del merengue, República Dominicana, Estado de Luto. Mis condolencias a sus familiares. Te recordaremos como sonrisa de siempre. El rey pey. Bueno, mi gente, y esas fueron las palabras de los urbanos y de todo aquel que se pronunció luego del fallecimiento de Johnny Ventura. Ya ustedes saben, mi gente, pasé por aquí para informarle. Acuérdate de suscribirte, activar la campanita que viene mucho contenido. Bendiciones.